Recuérdame Hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame No llores por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que emigrar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su dulce canto Te acompañará Hasta que en mis brazos Tú estás Recuérdame Recuérdame Hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame No llores por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que emigrar Recuérdame Si mi guitarra Si mi guitarra oyes llorar Ella con su dulce canto Te acompañará Te acompañará Hasta que en mis brazos Tú estás Recuérdame Si mi guitarra oyes llor Te acompañará Si mi guitarra oyes llor Loves de la bending Amén. 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 Amén.